Señores, gracias por seguir con nosotros. Hay que decir que en estos días se va a estar haciendo un proceso de cirugías reconstructivas de varios tipos. La han venido en lo que es la vigésimo cuarta jornada domínico americana. Esto va a ser desde este domingo hasta el día 5 de febrero y tenemos para que nos hable precisamente sobre este tema al doctor Miguel Cotes, presidente de la Fundación Renacer. Gracias, Hernasec. Gracias por estar aquí, doctor. ¿Quiénes son los que se pueden sumar a esta jornada de cirugías? Muy buen día y gracias por recibirnos. Estamos haciendo el llamado para este 31 de enero a las 7 de la mañana en el Hospital Docente Padre Villini. Estamos convocando nuestra jornada número 24, como bien usted acaba de decir, de cirugía plástica reconstructiva. Ahí estaremos operando pacientes con problemas congénitos, con problemas adquiridos. Entre los problemas congénitos y sobre todo en niños, labio hendido, paladar hendido, pacientes que tengan más de 5 deditos en manos y pies, que sería polidactilia, o que tengan dedos unidos, que es la sindactilia. En los jóvenes, en los adultos, lo más frecuente son alteraciones, producto de trauma, producto de trauma por quemaduras, producto de trauma de automóvil, la violencia. Entonces, todas las personas que acudan este domingo 31 a nuestro Hospital Docente Padre Villini, con este tipo de patología, vamos a ofrecerle los procedimientos quirúrgicos totalmente gratis. Es organizado por la Fundación Renacer, por la Fundación MACLA, que es ayuda médica para los niños de América Latina, de la ciudad de Kansas, las hermanas mercedarias y el Cuerpo de Paz aquí en República Dominicana. Los posibles beneficiarios tienen que ir necesariamente mañana al Hospital Padre Villini, hay algún mecanismo de contacto, y estoy haciendo la pregunta por la gente que vive fuera de Santo Domingo, que quizá no está viendo y no consigue los cuartos de aquí al domingo. Bueno, sí, pueden llamar a los teléfonos de la Fundación, 6809-6825347. Ahora, hacemos el llamado general a la consulta general el próximo domingo 31 de enero a las 7 de la mañana. Todos los interesados pueden acudir a nuestro hospital, el Padre Villini, que está en la calle Santomé 39, zona colonial. El sistema de salud dominicano evalúa y coloca en una posición de desventaja a los pacientes niños con ese tipo de problemas de malformación y los mete como un asunto estético. Sin embargo, la falta de fusión de los maxilares, la fisura palatina, el labio leporino que comunica la boca con la nariz y produce muchas enfermedades broncorrespiratorias, alérgicas, enfermedades propiamente de esa área anatómica de la cara. ¿Qué significación tiene para un paciente bajo ese tipo de afección la recuperación de su estado normal de salud, la ingesta de alimento, la pronunciación de las palabras, muchas cosas? Usted lo acaba de expresar muy bien. Uno de los graves problemas e iniciales es trastorno en la nutrición. Un niño recién nacido con un paladar hendido no puede succionar la leche de la mama de la madre, no puede ser amamentado. Al igual, infecciones respiratorias a repetición porque se comunica la vía digestiva y la vía respiratoria. Tienen problemas de otitis, enfermedades en oído, tienen problemas de sinusitis, tienen problemas del habla. Y sobre todo también un rechazo del medio donde se van desarrollando, un rechazo de la población y sobre todo la burla de un niño contra otro niño que es frecuentemente visto. Me gustaría saber, por lo regular se requieren evaluaciones para este tipo de cirugías. ¿Del 31 al día 5 son las operaciones o es el proceso de evaluación? El día 31 es evaluación. Iniciamos los procedimientos quirúrgicos el día primero, lunes. Todos los pacientes del lunes a viernes van a ser operados. Estaremos haciendo unas 35 cirugías por día. ¿Y desde qué edad hasta qué edad pueden acudir para hacer este tipo de cirugía? No tenemos límites de edad. Cubrimos niños, adultos. Ahora bien, los procedimientos quirúrgicos es preferible hacerlo, sobre todo labio hendido, a partir de los 3 meses de edad. En caso de paladar hendido, a partir del año. Ya son indicaciones clínicos quirúrgicas que se toman en cuenta para cada procedimiento. El seguimiento a posterior y después del proceso quirúrgico que involucra la pérdida de folículos dentales, falta de órganos dentales, ¿cómo se hace la recuperación protésica y quién la hace a posterior? Sí. El post quirúrgico inmediato se lleva a cabo en nuestro hospital docente Padre Villini, como cualquier tipo de cirugía. Ahora bien, lo que es la recuperación en ortodoncia, en el habla, ya hay especialistas del habla, ya intervienen el cirujano maxilofacial y la persona que están encargadas, como los odontólogos, de la rehabilitación bucal y dental. Pero ellos se involucran en el proceso desde el principio. Tenemos personal que se involucra y que le da seguimiento a ese tipo de pacientes y toda la responsabilidad de la recuperación de estos pacientes está bajo las instituciones que estamos haciendo el llamado para estos procedimientos quirúrgicos. ¿Qué pasa con los pacientes que se hicieron un proceso quirúrgico en una jornada anterior y que su afección amerita un segundo o un tercer procedimiento porque no se pudo terminar? Sí, eso es así. Depende de la complejidad del procedimiento quirúrgico. Inclusive tenemos pacientes que han sido sometidos no solamente a tres, a cuatro y están pendientes de un quinto tiempo quirúrgico. El crecimiento de los huesos de la cara va determinado en algunos casos en la parte inferior por la presencia de los órganos dentales. ¿La simetría del paciente ya cuando se resulta ser un joven o un adulto es igual a la de un paciente común y corriente? Hablar de simetría igual... Con las características de familia y de raza, lógicamente. Sí, sí. Pero recuerde que si de inicio ha tenido alguna alteración, el propósito, el objetivo es llegar a tener esa simetría lo más posible. Pero aún un rostro que no tenga ninguna malformación, simetría total no la va a tener. Una cara que se distinguió por su simetría fue la de Christopher Lee, el antiguo Superman que murió después de un accidente. Pero ese fue de los pocos rostros en el mundo que se decía que tenía una simetría perfecta. Bueno, hay personas que pudieran estarse preguntando, doctor, si el proceso completo es gratuito o si tienen que hacer frente, por ejemplo, algún tipo de analítica. ¿Qué es completo el procedimiento de forma gratuita desde que uno va a hacerse la evaluación, las analíticas que tiene que hacerse para ver si está en condiciones de poder asumir una cirugía o implica algún costo para el paciente? No, todo lo que es el perioperatorio, es decir, antes, durante y después de la cirugía, está bajo la responsabilidad total de las instituciones que hacen el llamado. Nosotros nos ocupamos de todos los estudios, de todos los estudios de laboratorio, de imágenes que fueran necesarios para cada caso quirúrgico. ¿Cuáles son los números telefónicos en los cuales las personas interesadas, los padres, los tutores de los niños con el problema pueden accesar? 809-682-5347, 809-907-3185. Bueno, ya lo saben las personas. Y esto no es cirugía estética. Es decir, hay que decirle a la gente para que no obtenga esa idea, esto es cirugía reconstructiva. Hay que ponerlo claro para que la gente no vaya con una idea. Y realmente darle la oportunidad a estos pacientes de que puedan tener una vida normal, sobre todo esos niños que son sometidos a grandes procesos de bullying, hay que decirlo, por tener este tipo de dificultades. Pero además de eso, todo lo que conlleva en el aspecto de su salud. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Y le vamos a estar dando seguimiento. Yo voy a estar compartiendo a través de mis redes sociales las informaciones sobre este proceso para que la gente lo tenga bien pendiente. Ya mucha gente tiene acceso a las redes sociales y las sigue. Exactamente. Así que ya lo saben. Gracias, doctor. Gracias, doctor.